Muchísimo que se piense en mí. Veo aquí que hay un montón de doctores en fenomenología, pero yo voy a hablar de ECEU, que los doctores que me perdonen o que se tapen los oídos en determinados momentos y ya está. Bueno, ya digo, agradezco mucho esta invitación que ya hace años que voy obedeciendo y cumpliendo con muchísimo gusto. Bueno, y el tema de hoy que es de una importancia enorme y que a mí cada vez me trae más problemas. A mí me hace pensar en más posibilidades. Pero vamos a plantearlo. Pásenme. Aquí hay una silla. Yo no necesito silla. Así se pone, por ejemplo, por aquí. Diana. Diana. Perdón. Muchas gracias. Bueno, os decía, uno de los atractivos de la filosofía fenomenológica es que revitalizó la definición de filosofía haciendo lo siguiente. La filosofía no se puede definir. La filosofía es una idea. Una idea que se presenta a todo el mundo con verosimilitud, con probabilidad, con atractivo, que se puede presentar a todo el mundo. Y que, evidentemente, no necesita atraer a todo el mundo. Aunque ojalá lo hiciera. Quiero decir, si nosotros pensáramos en definir la filosofía, pues a muchos estudiantes al principio de la carrera se les ocurre ir al ferratero o a otras fuentes parecidas. Mientras que, precisamente, Husserl ha insistido mucho al principio, sobre todo en los textos que él mismo dejó que se publicaran. No es el caso de las tradiciones de la fenomenología, pero sí, fundamentalmente, de las meditaciones cartesianas, de a sí misma, desde sí misma. ¿Y en qué sentido? Hay un ideal, siempre posible. El ideal de saberlo todo de la manera más perfecta. Tomaba así, por favor, eso es exagerado y parece que abarca todas las ciencias a la vez que la filosofía misma. Sin embargo, lo que puede hacerse es empezar a matizar qué significa eso. ¿Qué sería, por ejemplo, al principio de Meditaciones Cartesianas, un texto todavía más importante, pero más duro que la idea de la fenomenología que hoy he recibido, ¿qué sería eso de una, los alemanes dicen, ciencia, un saber, una Wissenschaft, pero de fundamentación absoluta? En este sentido, uno tiene que decir, bueno, a cualquiera se le ocurre que si tenemos nuestra vida montada sobre infinidad de presuntas verdades, el analizar cada una de ellas hasta las fuentes últimas de su sentido, es una tarea que incluso parece que es un deber. Es decir, que no se trata solo de una idea cualquiera, sino precisamente de un ideal que tiene el ser humano establecido dentro de sí mismo, en la misma medida en que es un animal cognoscente. Muy bien, conoces, pero conoce perfectamente. A ser posible todo, bueno, mejor, todo lo que te importe, pero conócelo de tal manera que no sea posible poner en duda, negar eso que conoces, que no se pueda perfeccionar eso que conoces. Incluso con un aditamento que a José también le gustó siempre mucho. No se puede de antemano dar por sentado que uno va a poder llegar hasta allá. Es un ideal que se persigue y que se intenta cumplir en la medida de las propias fuerzas, pero nada garantiza que pueda uno verdaderamente llegar a fundamentar absolutamente desde el principio todas aquellas verdades que está uno utilizando en su existencia fundamentalmente. Y sin embargo, tiene que perseguirlo. Por eso, Husserl ha insistido también, el escepticismo es una especie de necesidad filosófica. La idea de la filosofía es también, bueno, la historia de la filosofía es también la historia de las sucesivas crisis de escepticismo. Si se ha construido algo en filosofía, la primera tarea de un filósofo que venga en la generación siguiente es analizar si esa construcción está bien desde la raíz. Es decir, no es tanto avanzar a nuevas conclusiones, cuanto analizar los fundamentos de las posiciones ya conseguidas. O para decirlo con una expresión muy feliz de Maurice Merleau-Ponty, uno siempre está obligado, no precisamente a deshacer la obra de su maestro, pero a pensar la sombra de su maestro. Es decir, a asimilar absolutamente lo que haya sido la filosofía que le parezca más potente, pero intentar ver qué hizo posible que esa filosofía fuera pensada por quien la pensó. Eso que lo hizo posible es posible que no haya entrado enteramente en el contenido de la filosofía defendida por ese maestro. Entonces, en principio, en filosofía se avanza, claro, deshaciendo contradicciones internas, sacando nuevas conclusiones, pero fundamentalmente de este modo, que llamó en una ocasión famosa entre nosotros Ortega, una anábasis, una retirada. Anábasis es una subida, bueno, hay que representarse el mapa de Persia y de Grecia, pero la anábasis famosa de Genofonte y los suyos, pues sí, claro, es ver a ver si puedo volver a ganar Grecia, aunque esté a mucha más altura que el mar de Geo, para salvarme de la derrota. Pero por lo menos, anábasis retroceso a las primeras fuentes de sentido. Eso es lo que, insisto, para Husserl es fundamental, porque si es que no vayáis a buscar en ninguna parte la definición de filosofía. Es un ideal inserto en el ser cognoscente como tal, y es un ideal inevitable. Otra cosa es que para muchos de nosotros no llegue a ser una forma de vida, no llegue a ser algo que adoptemos, incluso como él llegó a pensar, algo que no consigue a lo mejor uno convertirlo en el hábito permanente de su vida, sino únicamente en un hábito recurrente a intervalos, en una especie de profesión radical, en la que, como dice una célebre expresión del último de los textos que Husserl, bueno, esa expresión sí está también en las conferencias de Viena, que publicadas ya en los años 35, y al por Husserl, la crisis de las ciencias europeas, entonces el hombre se convierte, el ser humano filósofo, se convierte en una especie de funcionario de la humanidad del ser humano. Una cosa un tanto paradójica, porque nadie puede hacer de funcionario de la humanidad de otro ser humano, y sin embargo es algo así, que uno adopte sobre sí mismo la tremenda responsabilidad de intentar un saber de fundamentación absoluta. para sí mismo, vamos a verlo, en eso insiste más aún el prólogo de las meditaciones cartesianas, al comienzo, que la idea de la fenomenología, para sí mismo, pero también en un sentido que abarca a toda una generación, un trabajo colectivo, un trabajo en el que uno, si es un funcionario, pues se supone que no es el único funcionario del Estado, donde hay los funcionarios de la humanidad, del ser, del ser hombre, del ser humano. Bueno, eso por tanto, simplemente está puesto, seguramente, como ideal de todas las grandes filosofías, pero haberlo manejado al final justo del siglo XIX, al principio del siglo XX, y que lo maneje un matemático de carrera, que como sabéis, bueno, muchos, ya digo parto de cero, perdonad los que sepáis mucho de esto, que ya era profesor de matemáticas en la Universidad de Berlín, antes de su conversión a la filosofía, en que entonces, cuando entra en este asunto, no entra ingenuamente, no entra sin saber lo que quiere decir la palabra Wissenschaft, la palabra ciencia, sino muy al contrario. Y sin embargo, tiene siempre a la vista que la misma matemática, que Husserl nunca cayó en el extraño y en el pitagórico de la filosofía, que a mí me parece una de las tentaciones básicas de la filosofía y de las más peligrosas, siendo él un matemático, pues le ocurrió un camino paralelo, en cierto modo, al que ocurrió a Descartes, matemático y físico, que también, al fundamentar la filosofía, era capaz de retroceder a algo aún más radical, que las ciencias particulares, aunque fueran ciencias exactas y ciencias consideradas definitivamente verdaderas, Galileo, su propia ciencia, consiguió retroceder a puntos de partida aún más radicales y previos que la ciencia particular que él estaba utilizando, que él ejercía. Este sería el primer punto. Pero digo, si esto se hace a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, entonces se hace con una conciencia muy aguda de algo que luego hemos ido un poco, pues, dejando descender de nivel o calmándolo, que es la posibilidad de una crisis de las ciencias particulares en virtud de su falta de fundamentación absoluta, o en virtud de su falta de encuadre o de injerto en lo que es precisamente el lema del CSIC madrileño, árbol cienciarum, ¿no?, el árbol de las ciencias. Tendría que ser en la filosofía primera, donde todas las ciencias tuvieran de alguna manera no sus primeros axiomas, sino, como decía Platón, en ella, en la filosofía primera, se habría ido de lo axiomático de las ciencias particulares hacia la argean hipócetos, hacia el principio no hipotético, que no pertenece a ninguna ciencia particular. Husserl había experimentado eso con las matemáticas. No nos ha dejado una amplia versión de su sentimiento de imperfección de la matemática, pero si leéis el comienzo de las investigaciones lógicas u otros textos, veis cómo rápidamente Husserl dice aquí hay siempre como dos imperfecciones, o incluso quizá tres. La matemática utiliza métodos que es que ve que funcionan, pero que no sabe hasta qué punto están radicalmente fundamentados, por una parte. Por otra parte, utiliza una ontología, que jamás ha analizado a fondo. Utiliza, a lo mejor, una concepción sobre el tiempo, sobre el espacio, que ella misma no es capaz de justificar plenamente. Y luego, además, hay el problema global de una teoría del conocimiento no ensayada radicalmente y con la que el matemático puede contar o no. Puede creer que está haciendo empirismo cuando está haciendo una cosa muy diferente y que entonces hace que su tarea hasta cierto punto sea irresponsable. No como matemático, pero sí como científico funcionario de la humanidad del ser humano. Esa sería la idea. Husserl lo ejemplifica con esos casos. Dice, bueno, aquí tenemos ciertos métodos utilizados habitualmente en matemática que yo no sé qué fundamentación tengan, sino solo sé que son prácticos, que son útiles. De manera que esa triple falta de fundamentación, a la que yo añadiría una cuarta, de la que Husserl fue quizá, al principio de su carrera, menos consciente. Y luego, progresivamente, más. Pero el que no lo fuera desde el comienzo, a algunos nos ha apartado un poco de ciertos temas de su filosofía y a su filosofía la ha perjudicado. El cuarto problema es el problema ético. Si esto es una apelación a la libertad y a la responsabilidad absoluta de cada ser humano y de cada filósofo, entonces, evidentemente, no me puedo pasar sin una reflexión radical sobre la libertad, sobre el problema moral. Habría un problema ontológico, habría un problema no seológico, habría un problema moral y luego habría un problema simplemente de falta de claridad en la ciencia misma posiblemente por falta de claridad de su manera de entroncar en la filosofía primera. Cuatro imperfecciones, ¿no? Cuando Husserl habla de las imperfecciones lógicas de las ciencias particulares al principio de las investigaciones lógicas, pues más bien, bueno, desde luego no menciona, digamos, la imperfección moral que es tan extremadamente importante, qué clase de responsabilidad es la que te obliga a hacer lo que haces. Y menciona más bien la ontológica y la epistemológica. Y bueno, también esto de que los métodos, hay métodos en los que no se sabe qué fundamentación tienen, pero se utilizan. Bueno, eso por un lado. Pero digo, si esta crítica se hace al final del siglo XIX y al principio del siglo XX, no hay solo el problema de la incompletud o de la falta de claridad en los fundamentos de las ciencias particulares, sino también otra cosa mucho más importante que hemos perdido un poco de vista y para la cual yo creo que podríais muy bien los que, sobre todo los que tengáis una relación hasta ahora no sé, débil con los problemas de la fenomenología, recurrir al excelente libro que publicó Emmanuel Levinas al principio de su carrera, La teoría de la intuición en la fenomenología de Husserl. Porque ahí veis como en el momento en que Husserl abre estos problemas, pues, no solo en Alemania, en Francia también, que el libro pues es, ya es, no sé exactamente su fecha, parece que es el año 28, 27, bueno, aquí lo tengo, de manera que no hay más que mirar cuál es la fecha, ¿no? Pero es la manera de anunciarse la filosofía fenomenológica en Francia y resulta que Levinas estaba a la vista de un conflicto que hoy tenemos menos delante, pero que había sido lo que se había desarrollado en un célebre coloquio en Davos entre Heidegger y Casir inmediatamente antes, que es, si se hace filosofía, ¿qué se hace? ¿neocantismo de algún tipo o empirismo? Pues, ni una cosa ni la otra. El neocantismo, para decirlo de una manera muy, muy suave, suavísima e imperdonable desde el punto de vista de los doctores abundantes presentes aquí, el neocantismo diría, bueno, doy por válidas las ciencias particulares, todas ellas, y lo que hago es reflexionar en sus condiciones de posibilidad, por así decirlo, en el sistema de la razón, el sistema que cada posición neocantiana analiza de un modo diferente, una es de modo más culturalista e historicista, otra es de modo más formal, las primeras la escuela de Baden y las segundas por la escuela de Marburgo, por ejemplo. Entonces, tengo eso, gano, la razón tiene que ser sistemática, las ciencias se han desarrollado en este y en el otro sentido, entonces hago un análisis conceptual de las bases no seológicas de las ciencias en principio sin más, o bien el paradigma radicalmente empirista. Husser no hizo ninguna de las dos cosas y se vio confrontado a tener que hacer de alguna manera como le había ocurrido a su maestro Brentano, a quien admiraba mucho precisamente por eso, pues había tenido que buscarse maestros que en principio no estaban a la vista, él encontró a Brentano, Brentano como recordaréis muchos, pues se tuvo que encontrar no a algún contemporáneo sino a Aristóteles, es decir, que remontar 2.500 años, una operación más costosa, ¿no? Dice, bueno, hay ese famoso versito que puso en un álbum de un alumno que yo he reproducido en bastantes publicaciones mías en que dice, bueno, yo soy el último nieto de Aristóteles, pero claro, el último nieto es al que Aristóteles ha revelado realmente lo que él quería decir, yo soy el que verdaderamente se ha enterado y entonces entre estas gentes impresentables que se llaman Hegel, Schopenhauer y no sé qué, pues yo, Aristóteles, ¿a qué le voy a hacer? No puedo acogerme a él. Y en las tesis de su habilitación, Brentano había defendido que la filosofía tenía que proceder con el método de las ciencias naturales, es decir, que tenía que ser una ciencia que se basara en la intuición de lo inmediato y singular y a partir de ahí empezar a formular más bien sobre todo inductivamente principios de orden general que pudieran explicar los fenómenos pero esto quiere decir algo sumamente importante que está en el principio de la filosofía fenomenológica es el famoso axioma en fin, la validez radical que tiene la intuición los derechos de la intuición podrá ser la razón sistemática es posible podrá por el contrario ser el empirismo quien tenga razón los hechos del mundo más o menos sueltos y sin esquemas previos racionales sea lo que sea nosotros y más si las ciencias están en cierta crisis etcétera lo que tenemos que hacer es que todos los conceptos que utilicemos los hayamos tomado de fuentes intuitivas de sentido que no nos fiemos del lenguaje natural que no nos fiemos del lenguaje artificial que no nos fiemos de ninguna ciencia es decir que la filosofía no sea ni una ciencia humana ni una ciencia social ni una ciencia formal que sea una especie de prolegómeno general de todas las ciencias donde si yo utilizo yo que sé la palabra memoria un momento yo no hago en principio yo que sé encuestas sobre los fenómenos que se achacan a la memoria sino desciendo a cuál es cuál es el experimento personal que se puede hacer de todo ese orden de cosas que se llama memoria y a lo mejor resulta que me encuentro con cinco conceptos distintos que quizá no tengan palabras pero tendría que hacer ese viaje esto es sumamente importante porque es como la primera idea de la fenomenología ya más en concreto aunque después voy a tratar de una segunda definición fundamental de fenomenología si lo que quiero es una ciencia de máxima vamos de fundamentación absoluta que significa de máxima responsabilidad por parte del investigador luego vuelvo sobre esto más entonces la primera orden que tengo que seguir como pasa en un célebre texto platónico en el Fedro episjo abstente estate quieto es lo que le dice la voz a Sócrates cuando se levanta y ha dicho ya un discurso sobre lo más importante el amor y tal entonces la voz de Mónica le para episjo epoged párate abstente estate quieto no sigas utilizando las palabras como se utilizan desciende a los fenómenos mismos donde esas palabras han encendido su sentido a lo mejor hay muchos más fenómenos que palabras o a lo mejor nos sobran palabras ninguna lengua está autorizada para ser la lengua original la cábala de la filosofía ni el alemán ni el griego ni ninguna tienes que bajar ahí necesariamente porque una y otra vez la filosofía ha sido el campo de agramante ha sido el espectáculo que se ha descrito tantas veces con la cacofonía de las teorías incluso recientemente las fundamentaciones neocantianas de la filosofía tampoco han sido plenamente exitosas y ha habido siempre rebrotes de empirismo radical e incluso aunque en ese momento menos frecuentes pero los había habido en Inglaterra hacía poco también rebrotes de platonismo absolutamente radical Moore destruyendo a MacTaggart pero eso estaba en plena en plena vigencia en torno a 1900 así que el método de las ciencias naturales es una cosa un poco exagerada pero sí desciende a que todas todas las palabras que formen parte de tu vocabulario científico o extracientífico saquen su sentido de una experiencia directa que tú hagas de aquellas fuentes a partir de las cuales se han creado una especie de filosofía antirromántica eso dijo después expresionista nada de eso de que la lengua materna es la sangre del espíritu cuidado eso queda muy bien para Unamuno Herder y otros no no de ninguna manera mucho cuidado y tampoco tampoco vale una característica universalis aunque eso en algún momento el Husserl juvenil llegó a pensar en algo parecido pero luego se dio cuenta de que claro hay muchísimos términos que tienen que cuando ya los utilizan frases tienen un significado que bueno que contiene índices y entonces es extraordinariamente complicado intentar algo así como una característica universalis pero fue algo en lo que pensó en algún momento el Husserl de las investigaciones lógicas bueno esa es la primera parte de la cuestión intuicionismo radical que es una especie de empirismo más empirista que el empirismo como él decía seamos positivistas seamos empiristas pero no porque no supongamos ya de entrada que a lo mejor haya alguna clase de escritización a priori o tal no sino simplemente porque tenemos como que reconstruir es nuestro deber es el de cada filósofo de cada generación siendo ese lema tan bonito de Heráclito no seas hijo de tu padre pues en cada generación hay que reconstruirlo en cierto modo todo a la altura de la idea de la fenomenología hay alguna inscripción de Husserl porque claro todo esto lo hace un profesor de filosofía que no tiene éxito ni entre sus alumnos ni entre sus colegas que está condenado a dar las últimas clases de la noche teniendo cinco alumnos y a sostenerse con una beca porque si no muere de hambre y que entonces pues claro cae bajo la depresión y cosas de este orden que cuando quieren darle una plaza sus colegas son los que dicen que no tiene ningún mérito que no sirve de la plaza en fin el ambiente este que nos acompaña muchas veces a todos los profesionales de estas cosas entonces pues Husserl y claro sí pensando en este asunto Husserl pero ¿cómo voy yo a hacer una tarea tan hercúlea? que es una tarea obligatoria para todo filósofo que se ha intentado tantas veces que sea pues esto está condenado al fracaso de entrada pero entonces viene el otro punto y a mí cada vez me ha interesado más o me ha gustado más ¿no? ¿y qué? es que tengo las fuerzas que tengo pero tengo ese deber lo he visto lo he apreciado no puedo no tenerlo quizá me ha favorecido ser un matemático de carrera es decir él siempre defendió que es muy bueno entrar a través de una ciencia en esto porque ya uno sabe muy bien lo que es refutar lo que es y él mismo hizo un trabajo de refutación de teorías por ejemplo en la segunda investigación lógica a la que se han referido bastantes profesores de filosofía de muchos lugares alguno que yo ha sido profesor mío que ya dedicamos a otras carreras cuando ven que en filosofía se puede refutar se pasan a la filosofía si en filosofía no se pudiera refutar pues tampoco se podría aprobar tampoco se podría avanzar y tendríamos simplemente como he dicho he repetido muchas veces pues junto a las facultades de cuentas una muy importante de cuentos que sería la facultad de filosofía pues no resulta que se puede refutar que se pueden superar posiciones y de eso Husser tenía una experiencia muy fuerte académica y que traslada también a la filosofía bueno uno podrá decir esa tarea no es para mí me aburre me parece hercúlea me parece monstruosa ¿a dónde vamos a parar? da igual haberla la hay es un ideal inevitable pero que es muy probable que no nos guste que no lo adoptemos pero entonces siempre nos quedará detrás esa cosa de la apuñalada trapera que decía Ortega si no has hecho una anábasis suficiente estás perdido tendrás algo detrás que te refutará que te sorprenderá cuando menos lo esperes y que destruirá lo que te puede quizá haber dado una carrera académica muy bonita pero no te ha dado filosofía entonces no existe la filosofía yo no digo nada pero bueno habéis visto todo eso que se dice en la idea de la fenomenología sombras chinescas teatro de luchas interminables no sé qué pues claro el matemático a eso dice esto no puede ser no puede ser de ninguna manera aquí algo habrá que aclarar y si yo tengo que decir pues este señor no es un filósofo lo que es es un historiador de las ideas o es un lo que ser pues lo diré sin meterme con nadie a ser posible bueno en su caso se metió con todos los profesores de lógica de Alemania por lo menos de Alemania y algunos de Inglaterra y claro pues eso tampoco favoreció su carrera de entrada dedicó a recensionar todos los libros de lógica habidos y por haber y a encontrarlos todos infectados de una determinada cosa que luego veremos que se llama psicologismo y de eso no se salvaba nadie ni siquiera Brentano no se salvaba un checo que había muerto hacia 100 años casi pues es una ayuda poco poco favorecedora de una carrera académica no hombre hubo un filósofo chico que hablaba en alemán allí en Praga que se llamaba Bolzano que nadie había leído pero en fin ese tenía razón precisamente Bolzano vale pues es una bueno bien pero ahora pasemos a la segunda zona del asunto con esto solo me he referido ya como veis varios temas sumamente importantes la fenomenología tendría que ser lo dice muy solemnemente Husserr muchas veces es una es un asunto absolutamente personal de un sujeto en principio solitario pero que está esperando la ayuda de muchos de generaciones ¿no? una tarea en la que uno no se puede sentir solo porque sabe que es un ideal del modo de ser del ser humano más o menos seguido más o menos obedecido más o menos a esto precisamente no termino la frase hago un incitulo muy importante hay textos muy muy interesantes de Husserr de los años 20 avanzados que no tenemos traducidos al español donde Husserr piensa también si uno se puede proponer una tarea que en principio es infinita y se la puede proponer uno con una vida finita seguramente pues como decía hombre si yo me comparo en talento con Platón pues voy mal ¿no? eso también lo dijo Heidegger yo creo que menos sinceramente de Husserr así mismo pero en fin de esto hay opinión pero claro Husserr no ¿qué voy a hacer yo? a ver soy más listo que Kant soy más y me puedo proponer una tarea de duración infinita en una vida finita ¿tiene eso propiamente sentido? su respuesta es siempre hay un imperativo categórico de la vida teorética bueno quien quiera tener vida teorética ya lo sabe pero es que resulta que todos tenemos vida teorética hombre pues si ninguno la obedece aquí tenemos un problema que sería típicamente socrático una gran sociedad de hombres libres cuya libertad no se toma nadie en serio una sociedad de una democracia en la que no hay demócratas algo parecido algo parecido sería lo que el cuadro que Husserr mismo se representa en sus esfuerzos por la renovación de la cultura al terminar la primera guerra mundial en texto es un poco de ocasión pero que ha traducido Agustín muy bien y que presenta la radicalidad de la necesidad de una forma de cultura que responda al ideal moderno de fe en la razón como construcción posible reconstrucción del mundo y de la sociedad cuando esa fe en la razón si en alguna parte había fracasado más rotundamente que nunca pues había sido en la primera guerra mundial con un montón de filósofos químicos matemáticos desde Planck a muchísima otra gente favorables a la guerra en favor de Alemania u otra pléyade de gente importantísima de Francia grandes poetas cristianos como Pegui que murió en el frente ordenando a los suyos disparar de un balazo en la frente yo a Pegui lo amo profundamente pero en fin es un problema pues que si algo había sido un fracaso de la razón una vez que según él dice según Husserl cuenta este relato una vez que se ha perdido la fe radical en Dios de la edad media pues ha sido reemplazada por la fe radical en la razón que no es lo mismo que excluir la fe en Dios pero es dejar una especie de God in the making como dice algún filósofo norteamericano de raíz fenomenológica y entonces si esta fe tampoco que demonios vamos a hacer o sea abandonarnos a qué y eso es un punto fundamental en el que Husserl quizá trabajó un poco tarde pero que desde el principio está un asunto absolutamente personal de alguien que comprende que hay un ideal universal ahí delante que se puede o no seguir pero que habría que seguir que hay un imperativo categórico que no nos dice solamente trata a los demás como fines en sí mismos sino que como una consecuencia incluso de eso mismo te dice ten una vida teorética filosófica pase lo que pase sea lo que sea de ti Husserl al principio se lo tomo también en serio en un sentido un poco combativo porque por ejemplo el primer escrito del que conservamos es según el catálogo de Karl Schumann que supongo que sigue completo aunque ya haga 20 años que lo hizo pues un ataque salvaje a como trata Germán Cohen el cálculo infinitesimal una burla de Germán Cohen feroz que le dedica a Brentano para que se vea como son los filósofos de hoy en día Germán Cohen es un filósofo de primer orden no un ignaro ni siquiera en cálculo infinitesimal pero Husserl carga contra él con todas las de la ley sin ninguna clase de rebozo bueno de piedad no sé pero en fin muy muy sinceramente bueno eso valga como inicio porque luego habría que pensar más despacio porque ahora viene el segundo problema que es el que quizá ha dividido más a los fenomenólogos o ha hecho de la fenomenología mucho más una especie de movimiento muy amplio y muy diverso y no simplemente la secuela de Husserl la segunda definición no ya de filosofía sino ahora más directamente de fenomenología luego si puedo entrar más en detalles eso primero entro ampliamente pero claro todo el curso vais a estar sobre lo mismo quizá es una acuñada en realidad por Heidegger y perfeccionada por Michel Henry Michel Henry supongo que todos conocéis y no pongo el nombre en fin porque es menos conocido esa definición lo que dice es fenomenología bien definida la filosofía como la habéis definido y definida de un modo que ya nos previene contra la posibilidad de convertirlo en una especie de neopitagorismo o de neocaracterística universal leimitiana no porque hay que ir a la intuición directa de cada fenómeno y eso cualquiera sabe hasta qué punto se deja matematizar o no pero no puedo dar de entrada el supuesto no puedo admitir el supuesto de que cada fenómeno va a dejarse manejar en términos exactos no puedo darlo de antemano por entendido pero sobre esto volveré después regiones ónticas y toda esta cuestión bueno sería la segunda definición esta bueno evidentemente montamos todo sobre el hecho de la fenomenicidad o sea del carácter de estar iluminados infinidad de si queréis entes o simplemente fenómenos pero no pasa nada tratamos de acuerdo a lo que el tango es un tango es original además nos ha gustado bueno digo lo segundo sería bueno infinidad de fenómenos ya están abiertos ya están iluminados otros muchos pues hay métodos particulares para irlos iluminando pero todo eso así hay que decir esto es fenómeno en sentido vulgar todo eso así está a su vez fenomenizado por el aparecer de todo lo que aparece la gracia de la filosofía está en convertir en fenómeno aquello que convierte a todo en fenómeno la verdad que la fenomenología no busca simplemente la descripción la descripción intuitiva de los fenómenos tarea importantísima primera tarea pero luego los detractores de ella que la cumplió Max Scheller ampliamente por ejemplo otra vez no eso es la Bilderbuch fenomenologie eso es la fenomenología del libro de estampas así incluso el primer ensayo de Agustín que es magnífico o algún pensador de por ahí Bilderbuch fenomenologie porque se ha dedicado a una descripción un libro dedicado a la descripción de cómo es el atinar el movimiento del cuerpo esto es fenomenología pero poco seria poco radical no, eso obedece precisamente al programa inicial de la fenomenología que cada fenómeno se ha puesto exactamente en su condición de fenómeno no encubierto por el lenguaje por las teorías de todo eso abstente para el piscu para hace poche de eso tienes que hacer como decían los cínicos desaprende desaprende que tienes muchísimo que desaprender vale entonces esa es la primera tarea pero habría una segunda manifestar lo que permite la manifestación volver fenómeno lo que hace de todo o de cada o de cada región de fenómenos fenómeno vamos a suponer que fuera unitaria esta posibilidad de la manifestación esta esencia de la manifestación como dice Michel Henry bueno pues entonces eso ya si que sería un fenómeno no mediocre ni corriente es un fenómeno que tiene que ser abierto porque él abre pero no está abierto él ilumina pero no está iluminado entonces traer a fenómeno lo que hace fenómeno todo fenómeno ese sería el programa de la filosofía fenomenológica entendida como en una segunda fase la verdadera responsabilidad más fuerte estaría en eso dar por entendido que la primera está recorrida es muy absurdo a la primera de la primera nos hemos desenganchado muchos afortunadamente no Agustín por lo menos en un tiempo y entonces eso es muy importante no demos por entendido que ya está o sea que así como hizo Hedwig con Radmarsius pues aquí ya tengo una fenomenología del tiempo otra del espacio otra de la naturaleza Karl Stumpf pues aquí tengo una fenomenología de los sonidos y otra del espacio vaya que no es la misma bueno en fin y así sucesivamente eso no está hecho y a la gente le suele gustar poco porque parece poco filosófico incluso lo han realizado filósofos que no se dicen fenomenólogos pues por ejemplo una fenomenología del perdón Scheller se metió realmente a fondo en ese problema en esa temática de manera extraordinariamente como he dicho antes expresionista no romántica y es muy difícil ni catalogar ni comprender bien a Scheller afortunadamente hay alguna par de tesis ahora que veo importantes que se están haciendo sobre ese material y hay algún profesor profesora en la Complutense muy bueno sobre el disparatado mundo de fenómenos esta especie de embriaguez de esencias de la que hablaron Ortega Heidegger cuando murió Scheller en el año 28 y después se refirieron a eso a eso que los fenomenólogos hoy en general no hacen o no hacemos en que consisten fenómenos fundamentales como yo que sé incluso una fenomenología del amor pues la intentó Hildebrandt y yo creo que con resultados bastante mediocres o yo que sé una fenomenología del mal algunos la hemos intentado con resultados evidentemente mediocres y así sucesivamente bueno pero luego pasamos a la otra tarea y volver fenómeno lo que hace a lo demás fenómeno eso sí que sería propiamente fenomenología dice Heidegger y dice Michel Henry probablemente hubieran estado de acuerdo el resto de fenomenólogos después de de ser y tiempo de una manera o de otra pero vamos eso es muy oficialmente doctrina de ellos dos ¿no? el amplio prólogo de ser y tiempo y luego de Michel Henry eso en qué podría consistir y ahora tenemos lo que ya se empieza a ser el terreno de las discrepancias por ejemplo en principio ahora empiezo yo a decir cosas más digamos más mías y por tanto aún más discutibles como las anteriores son prácticamente de Jusser espero que las toméis con una palabra casi obligatoria pero ya aquí primero hizo algo muy importante Heidegger no que lo hiciera él por primera vez pero hizo algo en este sentido muy importante vamos a suponer cuando el ser humano nace hombre aún no necesita un funcionario de su humanidad hay que suponer de alguna manera que aquello en donde se nace es ya una especie de arraigo ontológico es ya una especie de estancia en la verdad de alguna manera el problema es que efectivamente luego se puede comprobar pronto que sobre esa situación inicial de arraigo de verdad pero una verdad como ignorada una verdad de la que no se es consciente una verdad en la inocencia o más bien en la ignorancia claro estar en la verdad pero en la ignorancia es un poco extraño pero esa podría ser la situación inicial del ser humano luego se ve enseguida que por absorción del lenguaje materno de las tradiciones de las religiones de los mitos de los usos y costumbres de las ciencias todo se nos llena de una enorme maraña porque la infancia como dice Descartes pues hombre no está prevenida contra absorber todo eso y llega un momento en que prácticamente siempre en la edad madura pues se tiene que oír que la voz de la filosofía es como la voz inicial del evangelio metanoeite cambiad de cabeza va mal como decía Seneca mala mens tenéis mala cabeza se necesita una bona mens esto va mal párate detente haz abstención reflexiona pero por qué o sea cuál es ese terreno siempre previo se puede volver a él hay una manera de analizarlo porque entonces de alguna manera habría que decir el verdadero terreno previo casi inalcanzable es no tanto el de un individuo personal libre sino el de un bueno pues hay que Heidegger inventa ese término de Dasein por ejemplo el de el de alguien que no puede por principio conocer cuál es su situación no tiene capacidad reflexiva sobre esa especie de ingenuidad total inicial o de inocencia o de ignorancia o de docta doctísima ignorancia o como haya que decirlo está vivo está existiendo está de alguna manera situado ontológicamente está si se quiere aquí hay también zumbrianos de alguna manera religado al poder de lo real sin tener ni para joder la idea de que éste religaba nada pero lo está de algún modo pero claro esa situación cómo describirla habría que haber salido de ella y cómo se sale de ella se puede salir de esa situación a partir de qué y a partir la idea de Heidegger como sabéis es que no se puede salir de ella solo porque haya un problema de fundamentación en una ciencia porque haya un problema sino que no se puede salir de una manera voluntaria queriendo lucidez sino que se sale de golpe por una tremenda crisis o bien de tedio o bien de angustia porque no puede ser simplemente que es que la matemática no funciona no, no es que no funciona nada o sea es que para decirlo con una célebre expresión de San Agustín es que me he vuelto una pura pregunta cosa que yo no he podido creer no soy siempre una especie de afirmación pero de repente que me haya vuelto una pura pregunta es decir que todo el sentido de todo lo que venía haciendo de alguna manera se manifieste como insignificante todo ese sentido como casi sin sentido o al menos plenamente insignificante claro el sujeto en este caso el lugar de la fenomenicidad resultaría en este caso extremadamente difícil de analizar porque es un lugar que yo tengo que haber abandonado para poder verlo y un lugar que cuando estoy en él de ninguna manera soy capaz de tematizarlo ahí no es una abstención lo que se pide es una cosa como mucho más violenta enormemente más violenta una apuesta sobre sí mismo que otros filósofos han descrito como ironía como salto humorístico como una toma de distancia por ejemplo en el caso de un levinas para que puedas ver ese suelo no necesitas angustia pero quizás sí una situación de guerra de movilización lo que pasa es que a lo mejor una situación de guerra es ya la nuestra en el fondo es decir que vivas la radicalidad de que todos los sentidos en donde estás instalado en tu vida cotidiana en tu vida laboral incluso en tu vida moral en tu vida teórica de pronto viene pues bueno lo que pudo pasar en los campos de concentración el mundo se vuelve no mundo o de mundo se vuelve inmundo o amundo o lo que quiera que sea y entonces tienes que filosofar claro es decir tienes de alguna manera que salvarte a ti mismo un poco más orteguianamente aquí ha habido que se ha producido una crisis radical y la circunstancia urbanizada vamos en el mundo ha sido disparatadamente puesto en crisis por la circunstancia no urbanizada que asusta toda urbanización y la destruye bueno eso es un problema extremadamente grave quien entonces puede situarse en el lugar de la manifestación radical ahí es donde está yo creo la divergencia de muchas de las fenomenologías post-huserrianas ¿no veis? hay una virtud en ese planteamiento en el que coinciden Heidegger, Michel Henry y yo creo que en realidad también el de Vinas aunque no lo diga de manera muy explícita y es bueno se trata de el sujeto que tiene que filosofar no se trata de ninguna estructura pre-egoica o algo así que en el sujeto funcione como último lugar de la manifestación vamos a ver que esta discrepancia es grave porque hoy separa mucho a los huserrianos de muy estricta observancia de los que no lo son o no lo somos Heidegger no toma por ejemplo ya esto es un poco más para especialistas pero creo que no toma la conciencia interna del tiempo como lugar originario de la manifestación no lo toma lo toma en el estado de abierto en el estado de decidido en el estado tal del ser humano del Dasein como hay que traducir eso Michel Henry no recurre tampoco a la conciencia inmanente del tiempo luego elaboro un poco más esto porque si no ahora he dado un salto que en fin no es especialista de qué estás hablando ahora pero Michel Henry no da tampoco el salto a la conciencia inmanente del tiempo sino que dice el aparecer que permite todo aparecer sí que está compareciendo continuamente lo que pasa es que estamos olvidados radicalmente de él pero eso eso se llama una autorrevelación afectiva de la vida a mí de mí a mí mismo de la vida en mi ego o a mí ego no es simplemente la vida es una vida egoizada yo afectividad abrazo afectivo etrant un abrazo radical pazos radical el sentir que es previo a todo y que gracias al cual aparece todo a distancia intencional o no a tal como quiera que sea aquí es como si Michel Henry hubiera tomado un punto de partida un poco entre Husserl y Heidegger de alguna manera en realidad es radicalmente no heideggeriano y bueno un poco más aproximable a Husserl de algún modo pero tampoco vamos a ver si yo simplemente hablo de responsabilidad radical yo mismo etcétera etcétera tengo una yo diría una tentación ya veis que para ser el tema más elemental es casi el más difícil de todo el curso pero ya luego vendrá el trabajo analítico de mis colegas yo tengo una primera posibilidad que es voy a hacer una filosofía desde mí mismo que por supuesto realiza dos giros subjetivos uno a lo que puedo llamar la conciencia de mí mismo o si queréis mi vida para decirlo de alguna manera ya es un poco más amplia que no mi conciencia mi vida y luego este giro tiene que estar puesto bajo una máxima responsabilidad bueno ¿a qué acabo de llamar vida? Husser bueno la vida es fundamentalmente intencional en un sentido este término pues es muy desdichado pero que lo utilizará tanto Brentano que lo utilizará tanto Husser porque era un lugar a toda clase de equívocos intencional quiere decir simplemente vertida hacia lo otro entonces vida bueno vida es vida intencional vida vertida afuera de sí ¿dónde está la base de la versión afuera? pues precisamente en esto que llamamos cosas del mundo no tanto otras personas no tanto valores no tanto ideales morales no tanto la divinidad cuanto cosas del mundo ¿cómo se llama esa versión fuera? bueno esa versión fuera si es la originaria la llamo con esa palabra alemana que parece que implica lo de la verdad Warnemung la percepción y entonces parto de una descripción de la percepción de las cosas del mundo incluso la debía de hacer como 125.000 veces la descripción en cada uno de sus libros en cada una de sus notas yo creo que en cada uno de sus días hay una parte que está volcada de esa descripción uno un poco escéptico de que un mal bueno diría malum signum pero en fin bueno pues ya está en fin no él se daba cuenta de que había algo que no por alguna razón muy importante y ojalá lleguemos luego a ver si parto de eso entonces puedo tener una especie de tentación empirista que era la típica de las investigaciones lógicas la percepción en realidad está hecha de factores específicamente distintos el más elemental el que llamaré material en ideas 1 no son afectos son las las viejas sensaciones de la teoría del conocimiento de toda la vida las sensaciones los fantasmas tanto si son del propio cuerpo cosa a la que llegó bastante tarde Husser como si son de las cosas pero claro las meras sensaciones son algo así como la materia de la conciencia ellas mismas no son intencionales entonces es una una especie de acción subjetiva la que utiliza las sensaciones para hacer aparecer las cosas esa acción subjetiva pues es digamos lo que las anima Morphe frente a Jüle por desgracia en las investigaciones lógicas es contenidos primarios y materia intencional cuando uno se puede liar de mala manera una especie de interpretación usada en las investigaciones dice Deutung interpretación una especie de utilización de las sensaciones en que yo es como si las proyectara fuera las subjetivara y a la vez las interpretara es decir que si yo quito ahora mismo mi interpretación lo que yo obtendría es voy a decirlo un poco ingenuamente el campo visual pero no vosotros entonces yo pues podría pintar un cuadro y al pintar ese cuadro no habría personas habría solo manchas de color en fin otro podría haber personas pero en fin simplemente el campo visual la digo simplificando levemente el campo visual normalmente está interpretado no como campo visual sino como esta habitación llena con todos vosotros con las cosas etcétera etcétera eso no se me da en las sensaciones y ese factor interpretativo puede cambiar un poco como en la teoría general de la Gestalt pues yo ahora veo la vieja o ahora veo la joven ahora veo no sé qué puede cambiar sobre la base de las mismas de los mismos contenidos primarios de la misma materia de la conciencia ¿por qué la interpretación y de qué depende? el Husser de las investigaciones lógicas era muy empirista pensaba que de alguna manera esos son productos asociativos que de alguna manera las mismas sensaciones nos han dado para que haya un momento en que yo ya pueda objetivarlas auffassung cogerlas y lanzarlas algo así aprehenderlas como dice la traducción de García Moreno bueno esa es una manera muy tradicional si queréis antigua de plantear el problema que desde luego no está ya ni en Heidegger ni en Michel Henry ni en Levinas pero Husser lo planteaba así ahora problema ya pero en la propia el propio material primario los contenidos primarios las mismas sensaciones todo eso está en la conciencia no fuera de ella en un sentido muy elemental es que está en el tiempo invalente es decir hay una especie de conciencia básica de autoconciencia básica que no es autoconciencia del yo sino que es más bien el hecho de poder tener las sensaciones incluso antes de que ellas me presenten nada estoy también haciéndolo un poco rápido para espero para mayor claridad todo eso tiene que estar en el tiempo en un tiempo que no sé si es el de las cosas que no sé si el de nadie es el tiempo inmanente el tiempo íntimo pero entonces ¿qué es el tiempo? el tiempo es más bien la conciencia referida a eso pero claro la conciencia referida a eso no tiene a su vez sensaciones y gestalten interpretativas simplemente es la retención la presentación y la protección todo junto de ese contenido pero entonces he identificado el tiempo con con esta especie peculiar de intencionalidad sin conceptos sin gestalten que es la propia de la conciencia interna del tiempo tiempo y conciencia interna del tiempo en realidad vienen a ser lo mismo y vienen a ser como el centro más subjetivo de la subjetividad pero sorprendentemente antes de que ella pueda decir es una extraordinaria posibilidad a la que luego puedo mezclar fenómenos muy elementales que es difícil vincular con esto como son fundamentalmente las llamadas cinestesias que no son sensaciones de movimiento son movimientos subjetivos ojalá eso lo hubiera publicado Husser porque hoy normalmente los husserlianos dependemos dependen de los manuscritos inéditos y de los manuscritos inéditos Husser baraja 40.000 posibilidades como cualquier filósofo lo que pasa es que las que baraja muy muy insistentemente las estamos dando por doctrina segura de Husser pero Husser no llegó a publicar él mismo esos textos cierto que los conserva aquí hay ciencias enteras salvenlas aunque sea probadija diplomática bueno ciencias enteras pero en fin puede usted haber publicado algo de esto además porque si no no se entrega a un a una terrible arqueología de manuscritos de estenografías de tal que hoy suponemos que sí vamos eso es lo que todo husserliano que es el 3 de hoy pues está en ello pero bueno algunos nos parecen pues es una posibilidad es una posibilidad pero es la más radical en serio o quizá no es la más radical llegas al final de la espero que al final no he visto que hora es pero hasta cuando tenemos tiempo ya 15 minutos más sí pero hasta a las 6 hay que hacer no 6 y media ah sí yo tengo que estar a las 7 tengo otra vez así que se acorde un poco antes ¿me hace una pregunta Miguel? sí, sí en este esquema en donde tú distingues esta fenomenología de primer orden fenomenología de segundo orden fenomenología de primer orden fenomenología de los fenómenos que pueden ampliar infinitamente y fenomenología de segundo orden fenomenología de la fenomenicidad el problema ahí bueno tú has ido llevando todo esto al final a la conciencia del tiempo pero yo lo que digo es la fenomenología del cuerpo ahí tiene un estatuto muy peculiar ¿no? ¿dónde estaría? porque ni está en la fenomenología de primer orden ni llega a estar en la segunda ahí está que yo tendría que combinar de alguna manera que creo que aún no se ha conseguido establecer bien aunque hay un libro reciente este de Jean-Sébastien Ardí hay otros en donde se dice interprétese sinestesias no como sensaciones musculares de motricidad sino como movimiento subjetivo entonces tendrías que el movimiento subjetivo y la conciencia del tiempo tendrías que vincularlos de alguna manera porque no es que si no hay conciencia del tiempo no hay movimiento subjetivo pero tampoco parece que sea al revés no que el movimiento subjetivo sea primordial para que haya conciencia del tiempo ahí tenéis un punto de investigación o de especulación o yo ya no sé de qué porque esa manera de plantear el problema es tan terriblemente abstracta que no sé si se permite que haya una observación directa de ese tipo de fenómenos pero eso sería tarea típica que es lo que se está intentando ahora con la fenomenología del gesto lo que está en los últimos escritos en este caso que yo conozca sobre todo franceses de trabajos hechos con gran conocimiento de los inéditos y donde este tema se plantearía así pero ya digo aquí hay el problema si puedo quizá recorrerlo un poco más de que si yo recurro a eso yo no sé hasta qué punto pero esto es un tema plenamente abierto hasta qué punto estoy hablando del sujeto que filosofa por responsabilidad porque estoy hablando de una estructura presubjetiva radicalmente presubjetiva que funciona siempre uno puede decir bueno para descubrir esto ciertamente hay que hacer una reflexión sobre sí de una profundidad radicalísima reflexión sobre sí que por el camino puede a lo mejor incluir incluso una teoría de la intersubjetividad que quizá no se ha terminado de ver nunca bien la que hay en la quinta meditación cartesiana etcétera que a lo mejor no se ha planteado nunca enteramente bien se la ha planteado normalmente como suponiendo que Husser bueno hace pasar radicalmente a través solo de la expresión en el cuerpo del otro de la alteridad y eso puede dudarse hay textos suficientes para poder dudarlo a lo mejor es el mismo pero lo que pasa es que al hacer esto es verdad que parece que se pierde algo que es sumamente importante y es que en definitiva bueno a lo mejor la filosofía se juega en este terreno pero por así decir la existencia se juega en el terreno de la acción de la acción de un sujeto concreto y ese terreno de la acción de un sujeto concreto pues aparece demasiado desconstruido por decirlo así aquí hasta que punto una teoría de la acción de la libertad no hay que hacerlas tan bien por lo menos tan radicalmente como pueda plantearse esta teoría sobre la conciencia del tiempo o sobre el movimiento subjetivo eso es lo que es una dificultad muy abierta y ahí yo creo que Heidegger también hicieron probablemente bien en no descender hasta ahí sino en considerar que el mismo problema de la temporalidad o tal tiene que ser planteado de otra manera Heidegger trata muy duramente esta doctrina de justos considerando que eso es también el fenómeno mostrenco del tiempo no la última manera de fenomenalizar el tiempo es un ataque un poco masivo y que no está hecho con la digamos con el matiz con que debería estar hecho Antonio sobre una pregunta has dicho que la finestesia no es sensación de movimiento sino movimiento subjetivo ¿qué quieres decir con movimiento subjetivo? ¿puedes dar un ejemplo de dos? sería que precisamente la digamos la protoconstitución del espacio es tan absolutamente primitiva como la protoconstitución del tiempo que no la puedo hacer derivar de siento como si me moviera pero yo no sé si hay espacio eso no tendría sentido o por asociación de campos de sensación que no contienen espacio como había hecho Berkeley obtengo espacio no hay un psicólogo algunas veces me he referido me parece que era aquí mismo del siglo XIX que tenía muy en cuenta Brentano y Husser Ralear lo conocía que se llama Helmholtz que precisamente sostenía que hay espacialidad en todos los campos de sensación primitivamente cosa dificilísima de sostener pero es que si no ¿qué significa espacio? ¿es como una especie de sensación o vivencia del espacio a priori? bueno contar con que yo creo que es que ahí es muy importante entender que el movimiento subjetivo quiere decir quiere decir en una de sus dimensiones quizá en la crucial capacidad del yo de mover su cuerpo es decir el yo es la fuente la fuente de en cierta manera la fuerza de movimiento que por eso es precisamente automotricidad entonces claro yo creo que esa es la la doctrina hacia la que avanza Husser que está de alguna recogida en experiencia de juicio en la crisis de las ciencias europeas es verdad que queda siempre elementos de la primera doctrina en el sentido de que ese poder de movimiento que es básicamente en función del cual precisamente el cambio de perspectivas y el cambio de los escorzos responde responde a una lógica motriz si yo me muevo en esta dirección pero bueno es verdad que claro va siempre acompañado de una agitación sensible agitación somatoestésica pero que no es la que define la motricidad corporal vamos que no es yo creo la digamos la dimensión crucial de las sinestesias en la sinestesia hay verdaderamente un poder de mover que se sabe a sí mismo y que de alguna manera se realiza a sí mismo entonces creo ahí lo que pasa más bien es que ese yo ese yo en cierto sentido está en identidad con su propio cuerpo ahí hay una identidad identidad parcial pero hay una identidad verdadera yo cuerpo yo corporalidad esa implicación la implicación de toda que tú tengas experimental con el cuerpo y el sentimiento en realidad podría ser como el punto cero de la posibilidad de que tu manera de comprender los sentidos no sea solo mental sino integral yo creo que más bien ahí lo que lo que ocurre es que bueno dejo al ponente pero que verdaderamente en la descripción completamente primordial de la corporalidad hay dos dos vertientes muy integradas pero que al mismo tiempo hay que diferenciar y una verdaderamente es una vertiente necesariamente activa si no hay una potencia en realidad más que un poder es una potencia el yo puedo mover mi cuerpo realmente en algún sentido no hay propiamente digamos corporalidad fenomenizadora habría que ver que hay porque la otra vertiente sí que es algo así como esa agitación somatoestésica que es verdaderamente sensibilidad mucho más pasiva que el yo sufren que ahí el yo verdaderamente no ni la hace ni la condiciona de alguna manera bueno eso sigue su curso y un curso contingente entonces claro verdaderamente en la descripción primordial del fenómeno cuerpo están necesariamente esos dos elementos el primero el primero es más bien el movimiento subjetivo como cinestesia que es verdad que yo creo que claro Jusel en realidad fue hacia esta posición en que no hay que entender el movimiento subjetivo ni como agitación de las sensaciones ni tampoco como movimiento como movimiento del cuerpo en el espacio intuitivo no 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 es el poder ejercido de mover mi cuerpo en su misma realización por eso claro ese aspecto tan importante de que está siempre vinculado a como me aparece el objeto pero digamos que la clave de ese aparecer en cierta manera la tiene el yo que mueve su cuerpo no es solamente el yo no es solamente el cuerpo es el yo que puede mover su cuerpo que puede originariamente mover su cuerpo sería solamente ya una cosa el punto cero de la teleología de la posibilidad del ideal del bien si esa actividad bueno en cierta manera claro eso son sí condiciones de posibilidad de que haya teleología claro porque si no verdaderamente es algo así como que el dato fenoménico es una contingencia absoluta mientras que aquí claro hay un factor activo y un factor subjetivo que condiciona el darse mejor o peor el darse por todos lados del objeto ¿no? permíteme añadir un par de cosas y luego va tu pregunta ahí a ver primera cuestión a la altura de 1907 1908 una lección Ding-Gunraum la cosa y el espacio Josef introduce un elemento muy interesante sobre sus descripciones de la percepción de cosas más habituales las previas y es que para la coseidad de una cosa tiene que caber de alguna manera dentro del campo con el que las sinestesias me conectan es decir que si una cosa no está en las posibilidades de movimiento de mi cuerpo de alguna manera entonces no se presenta como una cosa se presentaría como una imagen se presentaría de otra manera luego una separación muy grave respecto de la conciencia interna del tiempo es que en la conciencia interna del tiempo no manda el yo en ningún sentido no es un yo puedo sino un pasa antes que es el punto por el que resulta muy difícil cuando Husserl sí que dice pues ahora el yo ich kann ich walte ich ¿de dónde está el yo? ¿de dónde aparece ahí? y luego hay otro punto que resaltan algunos de los textos que yo conozco solo a través del libro de Ardí y es que muchos de esos movimientos no están teleológicamente orientados sino que son por así decir posibles devaneos y en francés en fin antes incluso sin que sirvan a la constitución de la coseidad de ninguna cosa yo puedo yo muevo mi cuerpo a veces lo muevo tan mal pues eso que voy en punta y ahora mismo se cae la silla aquí con un ruido enorme bueno pues es que yo no no es solo para constituir sino y que eso sería una de las diferencias entre la espacialidad y la coseidad o sea que el centro pero ahí el punto está en cuándo y cómo introduzco el yo y eso a mí me parece un punto francamente muy dudoso pero en fin si bueno de alguna manera todo eso previo esa especie de autoconciencia primigenia no está ya prefirurada en el palo simbólico que representa el lenguaje desde el primer momento como transmisión de todo lo socio histórico esto en segundo se me escapa pero lo primero en las descripciones que había hecho Mende Vigan y que recoge Michel Auregui sobre todo en su primer libro si se refiere siempre a que este movimiento subjetivo digamos tropieza con el continuo resistente lo continuo resistente y que por eso ich kann ich walte pero como tú acabas de decir limitadamente y que ese tropezar es fundamental también para la constitución de la coseidad de la cosa y bueno en el caso de Michel Henry o de Mende Vigan es mucho más importante porque eso sería como la única noticia por así decir de lo que no es autorrevelación de la vida a sí misma sino limitación esto lo que pasa es que hace Michel Henry un uso un poco como le conviene en su filosofía posterior solo de vez en cuando reaparece el tema en momentos en que resulta muy muy necesario pero no acaba de manejarlo bien para Mende Vigan eso era fundamental pero claro Mende Vigan introducía el yo de otra manera completamente lo que nos hace de alguna manera esa colisión es fundamentalmente el otro el otro que está presente siempre bueno esa es la segunda parte de tu pregunta que ya es más difícil de responder pero evidentemente es que mi cuerpo no se puede mover a toda velocidad sin tropezar puede usar una velocidad infinita no puede sino que es el cuerpo en la medida en que tiene un correlato de limitación constante y por eso yo sé que mis hábitos o mis capacidades de movimiento están radicalmente frenadas por otra cosa yo puedo incluso convertir casi en mi cuerpo el bastón el no sé qué pero eso son modalidades de resistencia y al final hay una resistencia por así decir definitiva que es lo que llamaba Vigan el continuo resistente lo continuo resistente si hay que hacer una amigüedad ahí porque por un lado parece que es simplemente el punto de contacto con lo que es el mundo pero por otro lado también parece que es el mismo límite que el propio cuerpo impone por su morfología o por su claro eso es lo que yo tampoco tengo claro porque Michelle Henry tampoco matiza mucho claro en estas doctrinas incluso en Michelle Henry yo creo que hay un punto que se pierde peligrosamente y es que la subjetividad del sujeto es fundamentalmente un querer ¿cómo? un querer no un sentir en el doble sentido no un sentir sensación está no sentir el mundo y tampoco la efectividad que lo verdaderamente radical es querer esta es la doctrina que se sí es una un ímpetu activo un Scheller hay momentos el otro día nos lo recordaba este doctorando Miguel Armando en que utiliza eso un ímpetu afectivo pero es una es una vieja tesis del idealismo alemán sostenida por Vigan también el yo es una fuerza no solo Leibniz ¿no? el yo es una fuerza un querer ser es querer cuando ya no se aplica a cosas y tal sino esto es Schelling es Fichte y eso me parece que es muy importante pero se puede eso traducir a términos fenomenológicos o no yo creo que es imprescindible pero eso es una tarea por realizar una pregunta solo una cosa este poder eso sería como el poder reflexivo llevado a la actividad desde Main de Virán cuando dices querer porque Main de Virán dices el poder reflexivo pero el lo de querer ¿de dónde? si volvemos otra vez a la cuestión esta Heidegger que yo creo que ahí sí da en el clavo que nuestra inserción inicial en la realidad Heidegger es un vídeo pues claro eso es efectivo y es ontológicamente relevante pero no tenemos ninguna capacidad de interpretarlo bien tenemos por así decir como que equivocarnos para recuperarnos una cosa realmente extraña hacer un giro a través de infinidad de errores de tal cual y luego una recuperación si nos situamos en ese sentido habría que decir pero bueno ¿y de dónde el error? ¿por qué el error? yo empezaría contestando modestamente pues porque somos una actividad que no puede cesar de ser activa no puede parar es acción ¿qué sentido de acción? sí movimiento corporal no sé qué evidentemente está pasando el tiempo pero sobre todo es acción que nos va comprometiendo con realidades o como tú has dicho asimilando un lenguaje como es acción y no puede dejar de ser acción no puede parar de ser acción pero esto es un problema que abarca en realidad toda la filosofía porque la filosofía es una teoría pero claro la existencia es acción la filosofía no puede sustituir a la vida pero por otra parte trata de ser de alguna manera un acompañamiento esencial de la experimentación metafísica que uno hace actuando claro pensar es actuar sí desde luego pero como dice Blondel que es un filósofo que a mí cada vez me gusta más sí desde luego pero actuar es un poco más no se puede decir que no sé actuar pero actuar es un poco más y la experimentación metafísica la hacemos actuando la filosofía tiene que tener eso en cuenta porque la filosofía no es acción la filosofía es pensamiento sobre necesariamente pero hay pensamientos sobre que no acompañan la acción y otros que la dilatan no sé algo así ese es un tema sumamente grave porque el máximo de responsabilidad no se pone solo en pensar se pone en actuar y si el sujeto no es un sujeto actuante en un mundo como haya que interpretar que le está dado corporalmente afectivamente de muchas maneras en la autorrevelación de la vida a sí misma y como haya que tratar eso pues no le ocurriría ninguna de estas aventuras no tendría que recuperarse a sí mismo no tendría que tal porque simplemente oye es un yo hay tiempo hay espacio hay poco más pues a lo mejor oye podría ser un yo que jamás se equivocara o sea que no necesitara de la fenomenología un yo que está en lo fenomenológico desde el principio limpiamente y que no tiene que hacer el coje de nada porque jamás se equivocó pero resulta que sí y que esto de equivocarse no es una consecuencia del pecado original sino que por lo visto es una necesidad radical de quien vive de quien actúa por eso es por lo que creo que Mishela no da tan poco del todo en el clavo que hay una cosa más fundamental que el sentir que es el querer y que ese querer muchas veces puede determinar que yo sienta tales cosas o tales otras pero de cierto modo no al revés pero aquí ya entraríamos en una cuestión justo de teleología bien grave pues podría decir oiga a usted le puede alguien o algo insertar la idea de la responsabilidad absoluta respuesta no entonces de dónde de dónde demonios la tiene usted pues la tengo vamos a decir una barbaridad innata o sea vamos a ver tengo espera 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 que esto es importante lo tengo que decir luego ya que me fusiláis pero yo lo digo tengo que tener vamos a decirlo como Simone Weil como Levinas como una especie de sucursal pre-personal con lo ideal o sea yo soy platónico hasta las cejas que nada ni nadie me puede insuflar ni Husser ni Sócrates ni Perico de los Palotes ni mi abuela ni mi padre ni mi profesor sino eso que luego puede expandirse en responsabilidad absoluta resistencia absoluta a la tiranía compromiso santo con la alteridad como queráis si eso no está desde el principio no estará jamás se puede desarrollar o no esto es Kierkegaard Blondel y a mí me parece que eso es fundamental ¿cómo ha concebido usted el ideal de la responsabilidad absoluta y el imperativo categórico en la teoría? pues ¿por qué ha leído a Husser? no de ninguna manera porque he visto mucho mundo no si es mucho mundo sale todo lo contrario sale todo lo contrario no teorice no filosofe no que así no va a gustar ninguna parte sale todo lo contrario pero entonces ¿de dónde? ¿dónde tengo esta sucursal de resistencia infinita? totalidad infinito empieza por ese tema sí pero que por ejemplo puede pero que también puede no hacerse efectiva nunca no hacerse efectiva nunca lo que quiere decir puede efectiva claro y el papel justamente de la intersubjetividad que es el de ser como el que acicate esa que la despierta que la despierta pero no la crea pero no la crea no la suscita o sea yo empiezo a actuar y probablemente empiezo a actuar mal ¿qué hace un niño de responsabilidad absoluta? nada lo que le dice su mamá no sé pero va actuando va actuando y se va comprometiendo con un montón de cosas y va aceptando un montón de creencias sobre las cosas esa actuación seguro que no va dirigida a la bondad perfecta vamos yo no he visto ningún niño a los niños viendo uno los considera ontológicamente muy favorecidos pero moralmente no mucho o sea son pocos ontológicamente es una maravilla pero nada bueno pues esa acción puede corregirse lo que no se puede es de repente en un libro me voy a enterar de que yo puedo resistir a Hitler tipo por lo visto la película de Tenens Malik que todo el mundo me la está poniendo por las nubes que puedo hacer esa resistencia ¿y dónde sale eso? ¿sale de la conciencia del tiempo y del movimiento subjetivo en el espacio? siempre Miguel siempre pero siempre de una conciencia reflexiva ¿no? hay una reflexividad perdóname déjame terminar hay una conciencia reflexiva justamente en estos días pensaba en Simón Biles pensaba en Levinas en la vergüenza y también pensaba en el sentimiento de que expresa Pascal y consideraba que realmente el más honesto de todos era Pascal con diferencia ¿por qué? porque no aterrizamos a esos sentimientos que parece que en el caso de Levinas dependemos mucho de elementos externos de situaciones externas también en el caso de Heidegger no aterrizamos de esa manera aterrizamos por una confrontación donde efectivamente poco a poco en ese movimiento que tú señalabas nosotros tenemos una estimativa en esa estimativa hay una comparativa que es absolutamente nuestro comportamiento absolutamente natural para decirlo de alguna manera con nuestra conciencia por lo tanto yo no estoy de acuerdo que esta vergüenza nazca sencillamente me estoy refiriendo al proceso me estoy refiriendo al proceso que nazca así me siento me siento avergonzado de lo que hay claro que se siente avergonzado todos nos sentimos avergonzados no solamente eso cuando vemos a los obreros en la fábrica en las minas en una situación digamos estético moral terriblemente caída pero ¿cómo lo vemos? ¿y desde dónde lo vemos? lo vemos desde una reflexividad de la que podemos tener conciencia o no pero hay una comparativa que es la que nos lleva a tomar decisiones y es la que nos lleva a mantenernos en una posición a lo largo de nuestras vidas para una reflexión filosófica esta es la cuestión es demasiado externo hay demasiada externalidad en Heidegger y hay demasiada externalidad en Levinas para que podamos asumirlo como un elemento absolutamente connatural pero yo diría en Pascal es más grave en Pascal es más grave claro pero en Pascal eso solo te lo puede dar la gracia divina y la diferencia está en que en estos filósofos no estos filósofos son como todos los filósofos somos entrepelagianos y semipelagianos claro todos no es la gracia divina es un platonismo radical lo que hay pero ha habido pero ha habido lo que no he dicho es que cuando estamos en esa situación hay un de de comparación es porque hemos hecho un recorrido en la vida claro y el y el recorrido de Pascal es no solamente ese sino un recorrido científico le pasa lo mismo que a Simone Biles cuando termina con las matemáticas finalmente él se pregunta se pregunta por qué aquí no que me aterra por qué aquí y no en la infinitud por qué en este momento y no en la eternidad en esto que me abisma y me aterra por eso digo que tiene una enorme una enorme honestidad porque se está mostrando como el hombre que ha vivido que ha trabajado ahí está los tratados de matemáticas pero que llega a ese sentimiento con la la situación comparativa que le ha dado la vida nosotros no 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 vemos Auschwitz si y nos aterramos ante eso si no hay ese elemento previo y toda todo elemento comparativo nos remite a un proceso no irracional nos remite por lo tanto yo sostengo que es a partir de la razón a partir de los elementos de la razón y no en el camino que nos plantea Heidegger ni el que nos plantea menos grave el de Levinas el que nosotros encontramos esos sentimientos si no estamos claros en esto hemos perdido hemos perdido yo diría que eso es la razón práctica de nosotros francamente pero bueno eso es una cuestión bien bien para yo te decía solo que desde el punto de vista histórico Pascal en eso no funcionaría porque al brote de la nuit lo que le corresponde en Pascal sería la insignificancia total de Heidegger pero le salva la gracia por lo tanto de acuerdo de acuerdo de acuerdo de acuerdo aquí sería como puede ser que se nos ponga el espejo reflexivo como decía ahora Apolo a lo mejor en el otro en tal en cual porque somos capaces de resistir lo que sea de no plegarnos a que bueno si hay muchísima perversidad en el ambiente pues yo también en fin no faltaba más no no hay por qué plegarse a eso si eso no es clave incluso en la constitución de nuestra vida desde siempre aunque esté contradicho por muchísimas decisiones nuestras están libres pero luego viene el reflejo extraño que puede producir una ciencia como es en el caso de Husserl una guerra como es en el caso del pensamiento judío de los años 20 Auschwitz o para cualquiera de nosotros pues cualquier crisis radical de sentido que me parece espérate por eso yo creo que Husserl está desde el principio en eso que le gustaba mucho decir a Levinas y que habrá utilizado Manolo se filosofa por vergüenza no por gusto no por asombro se filosofa por vértigo que era la expresión socrática me parece que es muy correcto pero claro ¿cuál es el espejo? ¿es la mera realidad del mundo? posiblemente ¿es la realidad de los demás? más probable ¿es el fracaso del saber? ¿las crisis del saber? pues también es muy probable ninguno de nosotros ha pasado probablemente algunos habéis pasado por crisis tremendas pero no hemos estado en el campo de concentración no hemos estado en Auschwitz no es verdad eso que dice nuestro Muñoz Molina que todos estamos en los vagones hacia Auschwitz no es verdad en absoluto ¿no? y sin embargo hombre yo creo que podemos filosofar un poco aunque sea muy modestamente y de una manera enormemente pobre pero pero sí podemos filosofar y sabemos de antemano que filosofar no puede ser rendirnos a la opinión de nadie pero ya hace rato que querías sí yo también diciendo de algunas pequeñas cosas voy al grano porque si no me voy a enrollar una cosa es la reflexión filosófica madura ¿no es cierto? que implica la ética etcétera etcétera y otra cosa es la vida como fundamento y la vida como fundamento y puedo hacer mención de Hans Jonas el principio de vida ¿no es cierto? que es una una fenomenología de su tipo pero pero conecta plenamente con la fenomenología bueno es mi criterio mi criterio le puedo estar equivocado obviamente pero en la vida lo primero que hay lo que tú has dicho no hay vida sin movimiento sin energía sin acción entre otras cosas porque si alguien o si un organismo se paraliza desaparece en cinco minutos en cinco minutos ya no es un organismo no es vivo a ver me refiero no solo a la energía de la vida sino a esto que tú también has sugerido digamos la teoría la teoría la teoría la teoría la direccionalidad al mundo ¿no es cierto? pero activa de la vida sin eso no hay y eso es previo a que aparezca el yo en el niño el yo no aparece antes explícito antes de los dos años y medio ya pero el niño se mueve incluso recién nacido viviendo con la teta ¿no es cierto? con movimiento porque si no se muere a ver todo el proceso de la vida y me refiero a la vida incluso pre-humana otra cosa cómo se conecta esa pre-humana con la aparición de la humanidad eso es otro tema ¿no? entonces está fundamentado en esa en ese poder pero en el sentido de potencia ¿no? el término poder es muy jodido con perdón de la expresión tan vulgar puede ser un sustantivo el poder o puede ser poder como verbo que inicialmente era solo poder como verbo la sustantivación me parece que se produjo yo no soy filósofo de profesión se produjo en el comienzo de Grecia ¿no? en la sustantivación de de el poder pero poder es poder hacer y y querer lo que tú decías ¿no es cierto? bueno en el sentido explícito de querer no es una cosa inicial en el niño de seis meses o de ocho meses o de doce meses evidentemente que no si quieres es instintiva y ya sé que la palabra instintiva ¿qué quiere decir? es un follón ¿no? a ver pero pero nadie quiere y nadie intenta realizar incluso los animales y tampoco los humanos ¿no es cierto? una acción de vida sin de algún modo sentir que puede y que esto tiene que ver con la percepción también entre comillas percepción que inicialmente no no son más que sensaciones o vestíbulos ¿no? inicialmente en el primer año el ser humano no percibe cosas para percibir cosas tiene que llegar a los ocho meses nueve meses un niño antes no perciben cosas perciben estímulos con sus diferentes sensaciones entonces y pongo un ejemplo y me callo en las depresiones que están tan de moda ¿no? en España y en Suecia y ¿tenéis idea cuánta gente se suicida todos los días en España? y en Suecia ¿no? y eso se basa en la permanencia de querer sin poder y entonces son sujetos pasivos pero un sujeto pasivo está muerto primero como persona y si puede se mata bueno veis que evidentemente ya estos temas implican son variantes sobre lo que en Husser se empieza descubriendo porque es muy difícil el establecimiento de una filosofía de responsabilidad radical y de fundamentación absoluta pues primero yo vuelvo a insistir primero tendría que hacerse con esa lógica de las regiones ónticas que Husser describió por tanto hay toda una serie de fenomenologías materiales que hay que establecer que no son ciencias empíricas que no es la ciencia exacta que trata de dominar sino auténticas ontologías regionales y que ese es un trabajo filosófico nada desdeñable porque entre otras cosas hay que establecer pues a que se llama persona o a que se llama bien o a que se llama ahí hay una talla muy larga que yo diría que hasta las condiciones de posibilidad de la filosofía académica hoy no favorecen en absoluto escribid un tratado bueno 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 sobre algún fenómeno de no sé qué y no os doctoraréis o desde luego no obtendréis las calificaciones de ANECA y tal y cual ni publicaríais en ninguna revista es verdad es que eso es así que no se favorece en absoluto ese tipo de trabajo eso me parece fundamental entonces obtenéis un principio que para Husserrera es tan importante depende de la región óntica cuál es el tipo de manifestación que debe obedecer a su estructura es decir que es enormemente importante cuál es la estructura de las regiones ónticas que no es un tema que se pueda dejar fuera muy bien y que en eso hay dos o tres por ejemplo un investigador contemporáneo nuestro Yaniv Lacoste insiste en que es posible que no sepamos todavía suficientemente sobre regiones ónticas que puedan ir manifestándose no ya en el caso de la física la física de grandes espacios o como haya que decirla la macro no sé cómo se llamará exactamente eso la cosmología digamos cuánto experiencias que no sabemos si las hemos realizado plenamente o decir que la serie de las regiones ónticas no está sistemáticamente cerrada sino que tiene un necesario recorrido según ese término absurdo de Kant rapsódico a ver cuántas más hay como dice Lacoste humorísticamente cuando nos muramos igual hay otras o sea no podemos anticipar el problema ser y ente espera 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 porque claro el ser depende de cuántos entes en cuántas regiones hayan bueno eso por una parte es muy importante y lo tenemos sumamente olvido yo creo que hay cosas esenciales que todavía no están profundamente pensadas precisamente en la fenomenología de las emociones en la fenomenología de los afectos ahí hay todo un material amplísimo y como veis hoy pues hay algún algún ensayo quizá no muy afortunado pero está Anthony Steinbock en Estados Unidos haciendo cosas que tienen que tienen interés ¿no? algunas las vamos a traducir pronto bueno está bien eso por una parte luego el segundo el segundo asunto ya eso es muy importante no cartesianicemos aquí quiero decir no pitagoricemos eso resulta básico cada región óntica exige sus modos de intuición adecuados sus modos de ser pensada y recorrida de manera adecuada en algunos casos como tú acabas de decir pues se necesita incluso una especie de madurez personal porque si no no hay manera este viejo tema que ya decía Scheller o Ortega que indignaba a mucha gente oye usted es que no tiene ojos para ese sector de la vida porque no ha vivido en absoluto ahí vaya que oiga ¿cómo que no tengo ojos? no ellos lo aplicaban mucho sobre todo a la fenomenología de los valores obviamente si usted jamás ha tenido determinada no sé si usted no ha odiado nunca pues mejor para usted pero una fenomenología del odio evidentemente no la va a poder intentar es que no tiene sentido bueno y luego en segundo lugar este tema que ahora hemos rozado y que es tan grave cuál es realmente el sujeto inserto en la verdad que tiene que poder resistir a todo este viaje de voluntad y de mil cosas más con el que se mete a sí mismo en un problema de error considerabilísimo que podemos un poco calificar como lo decía Kierkegaard antiguamente es como una libertad que se encadena a sí misma y luego a ver quién la desencadena porque tendrá que ser ella también a sí misma cosa bastante rara que se encadene y se desencadene depende bueno pues que ese es un asunto de primer orden y que una teoría de la acción suficiente tiene que acompañar yo creo a cualquier investigación fenomenológica seria porque una teoría de la acción tampoco permite hacer una fenomenología del valor o de las emociones o tal digamos puramente a priori a medida que vives y actúas se abren se abren fenómenos nuevos se abren campos nuevos un niño de nueve años no puede hacer una ética pero un señor de 60 a lo mejor ya se le ha pasado la hora y tampoco puede hacer una ética porque ya se ha metido en tantos jadeos que ya no ya no tiene objetividad pero evidentemente si si actúas se abren posibilidades nuevas y por tanto no vale que pueda uno describir la acción en los términos por ejemplo de la ética de Kant en total como si en cualquier momento y para cualquiera el espectáculo moral fuera siempre el mismo eso tiene que hacerse también es por tanto una especie de fenomenología narrativa existencial que no es que sea ni escéptica ni individualista ni nada pero que tiene que acompañar todo esto algo de eso hay en Michel Henry algo de eso lo que pasa es que Michel Henry confía mucho más en la pasividad que en la libertad la voz de la pasividad es muchísimo más fuerte que lo que yo creo que eso no es del todo correcto que es muy evidente que aquí hay una apelación continua a nuestra libertad y bueno este asunto que acabo de tocar y que es la conciencia moral la conciencia moral es una sucursal del bien perfecto en nosotros o es una voz que te llama a la nada es una voz que solo dice silencio es una voz que solo se eleva si se eleva una cierta experiencia del tú que no puede ser infantil y que no sabemos bien que origen tiene una especie de origen de revelación como dice Levinas o que pasa si solo se te manifiesta en casos de pérdidas radicales de desgracias profundas de tal entonces tendríamos que entrar en todo un material enorme de fenómenos en que se pudiera hablar pues por ejemplo la alteridad y todas sus variantes el mal y todas sus variantes no son lo mismo pero se suele confundir la alteridad con el mal nos da miedo todo lo desconocido no, mejor que nos da miedo solo el mal no lo desconocido bueno ahí habría una enorme cantidad de fenómenos que yo creo que son primordiales y que no entrarían tampoco en la del todo necesaria Bildabuch Phenomenologie sino que formarían parte de la filosofía primera y que habría que integrarlos de alguna manera ¿cómo se puede hacer eso? si lo va a hacer Balbaras Steinbock yo creo que estáis mejor situados aquí en el CSIC que además tenéis tiempo que os dejáis aquí lamentablemente pero bueno la vida a otros nos hace hacer tantas cosas que a lo mejor nos vamos poniendo una literatura más rica pero bueno Miguel cuando mencionabas esto de la vida intencional en Gusser mencionabas en esta versión fuera la originaria que sería la percepción y el segundo punto no no es que decía en Gusser eso es fundamental esta versión al mundo tratada de esta manera decías que era uno y luego decías que había una segunda en este caso en estas cosas del mundo versión fuera es decir cuando hablaba de vertida hacia lo otro no ya no recuerdo yo creo que lo segundo era todo este otro nivel de fenómenos en que no es la versión al mundo lo primitivo sino la autorrevelación de la vida la alteridad para acá y fenómenos más Gusser estaba muy muy en este problema de esa inserción que significaba el comprometor en el propio cuerpo la afectividad es muy rica sus menores descripciones no tanto porque hay una influencia del empirismo muy fuerte incluso yo ahora cada vez logra más una influencia bastante casi letal de Brentano que era muy inteligente pero en las descripciones John Locke mezclando a Locke con Aristóteles ahí yo no sé si fue Aristóteles o fue Locke el que le habló por sorpresa era nieto de Locke lo quería pero tenía la impresión entonces ahí hay cosas que Gusser heredó demasiado y tardó tiempo en sacudírselas yo no sé esto es nada es aquí en el Fisica aunque tengamos mucho tiempo tenemos laberintos de siempre los que no terminamos de salir por comentar algunas cosas por ejemplo esta entrada que tú presentas multiplicidad de regiones y claro multiplicidad de formas de la intuición que hay que examinar que es indudable claro y que es fundamental y sin embargo el pensamiento de Gusserl va más bien en la dirección de decir bueno pero en realidad todas las regiones ontológicas arraigan en una donación que regionalmente es más difícil de determinar y que es la del mundo el mundo no es exactamente lo mismo que la región física y sin embargo por ejemplo muy claramente para este asunto de la costa ¿por qué no hay más regiones? bueno porque no hay más regiones quizás es un problema pero sin embargo el mundo está marcado por su individuación radical verdaderamente el mundo es lo que estamos viviendo por así decirlo por decirlo en tus términos y eso es una singularidad absoluta que en cierta manera creo conecta los dos niveles de meditación fenomenológica y yo creo que lo atrae también a la presentación que tú haces de la segunda esa segunda exploración es más fundamental y en esa segunda exploración yo además lo que veo es que algo así como la posibilidad de reconocer que la subjetividad se dice de distintas maneras de distintas maneras en realidad originarias y más bien vinculadas entre ellas no es que en fin una sea la más originaria y en ese sentido yo realmente me parece o me parece fecundo o me parece por lo menos la idea de bueno el yo no es la conciencia interna del tiempo el yo no se hace cargo de la donación del tiempo eso le es dado le es dado también a él es verdad que él en cierta manera ahí ya incluso en esas relaciones como un cierto polo de identidad respecto de la multiplicidad de su tiempo de su tiempo vivido y justamente claro el problema del sujeto que tiene que filosofar el sujeto que bueno que tiene que hacerse cargo cargo de donde está y de que es todo esto no es la conciencia interna del tiempo eso es más bien como precondición absoluta sin la cual no tendría por supuesto ningún sentido tener ningún problema pero eso es asunto del yo del yo que en cierta manera llega llega a ser el que es ese yo tampoco es no sé como un yo a la kantiana sino que bueno él se autoconstituye ¿no? es verdad que en etapas muy primitivas pero ahí verdaderamente bueno parte de su identidad que es fundamentalmente yo creo de sus potencias de lo que puede hacer se decanta se decanta ¿no? y más bien es a partir de esa decantación donde realmente claro las preguntas las preguntas infinitas encuentran a quien interpelar que es a ese yo realmente a ese yo que justamente claro tiene cuerpo se mueve en ese mundo pero puede preguntarse vamos puede preguntarse puede llegar a preguntarse ¿qué es todo esto? entonces yo no veo realmente que la posición de Husserl quede tan debilitada por el hecho de no sé si es exactamente así como lo presentas tú de decir bueno pero el sujeto que tiene que filosofar no puede ser la concepción interna del tiempo no, no desde luego que no ni lo es yo creo que en ningún momento se dice que lo sea es verdad que yo creo que eso es precondición absoluta del filosofar y en realidad del vivir es que es el hecho de vivir de vivirse pero hay esa otra dimensión el yo propiamente tal el ego de la correlación intencional bueno tiene otra estructura tiene un poco un poco es verdad que reflejando como es esa también pequeño enigma bueno si las las regiones son múltiples y tal pero verdaderamente el mundo que las sostiene es único y no se vuelca en ninguna de ellas es que yo empezaría negando esa primacía tan radical del mundo es la tesis a la que voy llegando cada vez más me gusta mucho la manera en que por ejemplo introduce Platón estos términos suje la vida la vida es un gran humor la vida es algo adivinatorio es decir claro que estoy en el mundo pero no solo estoy en el mundo estoy en los ideales con los que el mundo se puede transformar vamos a decirlo al agilte para que resulte más moderno estoy en el mundo sensible pero mis acciones o mi bondad se inscribe en el mundo suprasensible soy ciudadano del mundo suprasensible también si yo tuviera que decir toda mi acción se agota en la acción en el mundo todas las consecuencias todo lo que yo soy a la hegeliana o tal tiene que poder expresarse tiene que poder entonces cometería un error de principio yo claro que estoy en el mundo pero también estoy fuera del mundo en ese sentido y si interpreto que eso es Lebenswelt a la fuerza yo creo que estoy disminuyendo el problema estoy de alguna manera si queréis decirlo así ya en tradicional en la eternidad lo ideal y también en el mundo y la eternidad no pertenece al mundo lo tiene que transformar de alguna manera lo puede transformar yo no puedo decir no, mi acción se agota a ver resultado final de mi vida vaya basura bueno, depende depende de lo que haya querido yo creo que en ese punto lo que es lo que es muy interesante es que el concepto fenomenológico de mundo en cierta manera no admite un cierre regional un cierre categorial como decir bueno, yo estoy en el mundo sensible estoy en el mundo regiofísica no pero es que en este caso habría que decir espérate es que estás también más allá de todo mundo de alguna manera y que eso es un fenómeno muy, muy primordial pero para poder decir eso precisamente el mundo tiene que aparecer en cierta manera como como correlato abierto ya de tu percepción de él ya desde sí pero eso otro que te hace también vivir no es simplemente un horizonte intramundano más del mundo por mucho que quieras ampliar el concepto del mundo no hay solo eso eso es lo que yo diría afortunadamente tengo que llegar a las 7 a una reunión y llegar de aquí al metro y se dice que la estación de Suances está cerca solo a un kilómetro y medio subiendo una cuesta y tal 10 minutos yo creo que he tardado más en venir pero no sé como vais a seguir hablando todo el año de esto pena que normalmente yo los lunes no puedo venir a ver si puedo venir alguno digo yo para continuar la discusión porque ahora estamos en el punto clave esto de ser en el mundo yo no lo admito como existen y creo que cuando uno lee a Heidegger luego le lee a Platón y ahí tiene el veneno y el tóxico no digo cuál es el veneno solo tiene una o las dos cosas hay que preguntarle a Heidegger de dónde de dónde empieza no, Heideggeriano a Platón no lo entiende no puede entender no puede no puede no puede es superior a su bueno muy bien claro ni puede ni quiere eso diría yo pero en fin bueno pues vamos por concluida esta primera sesión y quedamos emplazados y si hay alguien que va en dirección de la glorieta de Bilbao que ofrezca su coche ahora mismo por favor y si hay alguien que va en dirección